Hola Venezuela, hola a toda mi gente de Vinotinto, gracias, muchísimas gracias por tanto apoyo, por esa energía, por esas buenas vibras que en su madrugada y en nuestras tardes nos envían en cada partido. Pero viene lo más importante, semifinal y final, y ahora es cuando más los necesitamos. Ponte tu camisa de Vinotinto y vibre y juega con nosotros. Unidos somos invencibles. Hoy todos de Vinotinto. ¡Vamos Vinotinto! ¡Vamos Venezuela! ¡Venezuela! ¡Vamos Venezuela! Esto es por nuestras familias, por nuestros hijos, por toda Venezuela. ¡Vamos Venezuela! ¡Vamos Vinotinto! ¡Gracias Venezuela! ¡Gracias Venezuela! ¡Venezuela! ¡Venezuela! Somos de talla mundial. Y vamos que somos de talla mundial. Todos somos Venezuela. ¡Vamos Vinotinto! Somos de talla mundial. ¡Vamos Venezuela! ¡Vamos Vinotinto! ¡Gracias Venezuela! ¡Vamos Vinotinto! Arriba Venezuela Gracias Venezuela Vamos muchachos, vamos con fuerza Arriba Venezuela Campeones somos todos Todos somos Vino Tinto Arriba Venezuela Vamos que sí Vamos por nuestros sueños Venezuela Nuestros sueños Arriba Venezuela Arriba Venezuela Vamos Venezuela Vamos Es por ti Venezuela Somos los que flinchin Arriba Venezuela